hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy por fin vamos a ver el contenido de la próxima caja premium que tanto me estuvieron preguntando y físicos de esta caja van a tener apertura en el canal así que estén preparados para eso también vamos a ver otra cosa que me estuvieron preguntando bastante que es el mythic force y el contenido que va a traer este nuevo mythic force obviamente cuando se actualice el juego y demás fecha exacta de estas cosas no tenemos pero bueno la caja premium viene siempre que termina la personalizada y el mythic force empieza siempre a comienzo de una nueva temporada que creo que es el 5 o el 15 del mes próximo así que muy atentos a chicos así que sin más vueltas vamos comenzando bueno chicos acá tenemos la skin principal de esta caja premium que es este traje femenino también el cual es tipo un panda o algo así ahí vemos el sombrerito con lo que vendría a ser el pelito y demás tiene la forma un panda y ahí está el traje chicos el traje bueno es mítico pero no está tan bueno no tiene detalles así como con movimiento y no sé mucho no me gusta más que nada por eso porque están metiendo trajes míticos que realmente no parecen míticos no están ni cerca de centros míticos en mi opinión luego tenemos un casco que está pues patente bien ahí tenemos el nivel 1 el nivel número 2 y por último lo que sería el nivel 3 está bien el casco con el casco sí creo que está aceptable así que nada ese es el nivel 3 vamos a lo siguiente no veo mochila en esta caja acá tenemos una skin de granada de humo bastante x sin más una skin de granada nada más luego tenemos una sks que puede estar bien no no estaba mal no me disgusta no creo que esté en las aseguradas en aseguradas obviamente están los accesorios y a lo mejor la granada y lo más relevante chicos lo que sería el car 98 de laboratorio en mi opinión está bastante bonito este car así que pues nada en mi opinión creo que vale la pena esta premium por el car porque obviamente las cajas premium últimamente como son una mierda solamente valen la pena si tenés 120 cajas premium si no las tenés pues yo no te recomendaría gastarlas así que pues nada a mí me faltan muy pocos para para llegar a ese número y por esa razón les digo que voy a tener voy a hacer apertura de esta caja premium continuamos con el llaverito chicos ahora vemos el arma un poco más a detalle el arma laboratorio ya veros está bastante bien porque es grande acá tenemos chicos algunos accesorios de este car 98 que bueno como dije en mi opinión si tienen 120 cajas premium vale la pena y si es que obviamente no tienen un car y quieren mejorar un car de laboratorio tenemos ahí el marquito del panda y ahora sí chicos vamos a analizar un poquito lo que es la skin en el laboratorio ahí está en su forma básica acá tenemos su efecto eliminación como tienen unos misiles ahí está bastante bien está bastante completita esta skin y la vemos forma avanzada acá ya tiene unas luces tiene el fueguito ahí en la parte de atrás como propulsores lo cual es una animación que tiene en su forma avanzada nada más chicos así que mucho ojo a eso está bastante bien ese efecto efecto visual ahí lo vemos de nuevo así que bueno eso por eso yo les digo que tengan en cuenta la cantidad de detalles que tiene esta arma en su forma avanzada nada más tenemos ese efecto tiene efecto de luces y ya tendríamos ahí el efecto de eliminación si quieren el efecto ahí el mensaje eliminación perdón y ya tendrían un arma bastante buena hasta mensaje eliminación pero yo creo que hasta ahí está muy muy buena después nos queda el llavero que es un nivel de mierda esto ya lo dije siempre fue lo peor que metieron en las skins de laboratorio luego forma final que es brutal su forma final ya tiene muchas animaciones chicos muchísimas animaciones las cuales están muy muy bien son interacciones que a medida que vas con el arma se va anotando y demás no sé es muy muy top la animación de esta skin por último nos queda ver la caja de eliminación que ahora vamos a ver mientras vemos hay un poco la animación como se ve como que se cae una un propulsor lo levantan como que lo arreglan y demás está bastante bien caja de eliminación chicos la habíamos visto ya hace un tiempito está bastante bien aparte vamos a ver primero los accesorios bueno la mayoría de estos estarán en la parte de aseguradas eso es una mierda pero bueno chicos es lo que toca en este juego y lo vemos así quedaría completito el arma bastante bien y por último chicos como dije cajita de eliminación acá la tenemos bastante bonita como cae y demás la animación todo está muy muy bien me gusta mucho así que básicamente chicos esta es la próxima caja premium así que dicho eso pasamos al siguiente que es el mythic force que últimamente el mythic force se volvió muy relevante para muchos en mi opinión es una muy buena opción también por si quieren skins y demás así que nada estas son las esquinas que van a venir en este próximo mythic force tenemos el trajecito este femenino de no sé qué carajo es ahí lo vemos viene con ese mote creo que este traje venía con otro traje más en una ruleta o algo así no si mal no recuerdo también venía con unas skins todas rosas que estaban bastante bien así que nada este es el traje va con él la coronita esa luego tenemos este otro traje acá que es bastante viejo esto creo que salió cuando estaba víctima o algo así luego tenemos el guil y león está bastante bien que estarán en la akm de esta ruleta que estaba con este traje iba a ser la que se suponía que estaba en la caja premio pero al final no así que bueno este traje a mí me gusta muchísimo parece muy muy bueno así que bueno va a estar acá en el mythic force luego agregaron a ver qué más agregaron algunos skins la usi del ramo de flores que para mí una no les voy a mentir agregaron la escopeta esta que vemos acá también agregaron una m16 y mal no recuerdo es la que está ahí abajo así que yo creo que voy a gastar mis cositas en este mythic force actual voy a hacerle caso a los comentarios porque de estas tres skins de laboratorio que van a meter no me gusta ninguna la m16 me gusta un poco pero ya tengo una y la tengo creo que a forma avanzada o así así que no creo que valga la pena mejorar comprar otra m4 que no voy a usar así que nada chicos déjenme en los comentarios que opinan de todo esto nuevo que va a salir del nuevo mythic force y sobre todo obviamente lo más relevante la caja premium que opinan de ella van a gastar sus cajitas sí o no lo leo en los comentarios chicos me despido bye bye y